1. Pesels. El manejo de los pensamientos es importante para todo, incluso para adelgazar. Es por esa razón que en esta ocasión te daremos a conocer algunos trucos psicológicos que te ayudarán a bajar de peso más rápido de lo que crees y sin esfuerzo. Conoce cuáles son. 1. Alimentos saludables a la vista. Una de las cosas más importantes que debes tomar en cuenta si quieres perder peso es que dejes de comprar alimentos azucarados y con grasa y lo sustituyas por cosas saludables. 2. Por ejemplo, cuando vayas al súper, evita visitar los pasillos de galletas o bocadillos y solo dirígete a el área de frutas y verduras. De esa manera, no tendrás tentaciones que te incentiven a comer cosas que te hacen subir de peso. 2. En su lugar, elige verduras y frutas las cuales podrás comer cuando sientas hambre o antojo de algo dulce. 2. Mide las cantidades al servirlas. Servir tu plato sin tener una porción específica, provoca que comas sin control, por eso es muy importante que midas las cantidades al servirlas. De esa manera, solo comerás la cantidad necesaria para satisfacerte, así que de ahora en adelante, mide la cantidad de alimento antes de servirte en tu plato. 3. Masticar bien los alimentos es uno de los mejores y más fáciles métodos para bajar de peso. Además de que vas a saborear mejor tus alimentos comerás con más conciencia y atención. Esto ayudará a que evites comer más de la cuenta y te sentirás satisfecho más rápidamente. Además, las decisiones posteriores en cuanto a alimentación, serán más saludables y adelgazar se convertirá en una tarea simple y efectiva. 4. Platos pequeños y vasos grandes fácil. Al usar platos más pequeños, te servirás menos cantidad de alimento. El efecto óptico es muy importante a la hora de comer, por ello la importancia de servirte en platos no tan grandes. Esto te ayudará a reducir la cantidad de alimento. Pero no todo se trata del tamaño de tus platos sino del alimento que vas a comer, así que de ahora en adelante procura que los protagonistas de tus comidas sean las verduras y las proteínas como legumbres quinoa, soja, arroz, algas, lentejas, trigo. 5. Evita todo tipo de harinas refinadas y empanizados. Por otro lado, debes elegir vasos más grandes en donde coloques agua pura y beber al menos 250 mililitros. Después de tus alimentos. De esa manera, facilitarás el proceso de digestión haciéndote sentir más ligera. 5. Antojos cuando tengas ganas de algo dulce. Opta por frutas en lugar de galletas o chatarra. Así que siempre debes tener frutas en tu refrigerador para cuando lleguen esos momentos de antojo y ansiedad. Además de que matarás las ganas de ingerir algo dulce, estarás alimentando tu cuerpo al mismo tiempo, perder peso también es cuestión de mentalizarse. 6. No te atormentes con la idea de dietas o rutinas de ejercicio extremas. Es mejor modificar tus hábitos que no solo te harán perder peso, sino también te ayudarán a estar mucho más sana. Comienza desde hoy. Bajar de peso como adelgazar fácil y rápido como adelgazar sin dieta ni ejercicio. Trucos para perder peso. 7. No te atormentes con la idea de dietas o rutinas de ejercicio extremas. 7. No te atormentes con la idea de dietas o rutinas de ejercicio extremas.